La madre Amparo, antes de morir, me hizo depositario de un secreto que afecta a tu familia. La madre Amparo. ¿Qué secreto? Julia. La mujer de tu socio, Carlos Salgado. Y tú tuvisteis una relación muy estrecha en el pasado. Bueno, eso no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que los tres fuimos muy amigos. Félix, no me tomes por tonto. Me estoy refiriendo a otro tipo de relación. Julia se lo contó todo a la madre Amparo en sus cartas. ¿Qué le dijo? Que Julia y tú mantuvisteis una relación adultera. Estando ambos casados tú con Rosalía y ella con Carlos Salgado. ¿O me lo vas a negar ahora? No, padre. No serviría de nada engañarle. Es verdad. ¿Por qué, Félix? ¿Por qué lo hicisteis? Es muy difícil explicar, padre. Fue hace casi 30 años. Eso no es ninguna explicación. Y casi había conseguido olvidarlo. ¿Estás seguro? Sí. Mientras Julia vivía, fue imposible. Aunque los dos fingíamos que no había ocurrido nada, su presencia me recordaba constantemente nuestro error. Y supongo que a ella le pasaba lo mismo. Un error muy grave. Feliz. Cuando ella murió, me resultó más fácil enterrarlo en el fondo de la memoria. En un rincón oscuro del que pensé que nunca saldría. Creía que nadie conocía nuestro secreto. Pero Julia se lo contó a su mejor amiga. ¿Y qué sentido tiene, padre, que ella se lo haya contado a usted? ¿Qué necesidad había de sacar esto a la luz ahora? Félix, porque los errores traen secuelas. Eso pasó hace mucho tiempo, padre. Yo quiero a Rosalía con toda mi alma. Y Julia quería a Carlos con toda la suya. Fue un error al que le pusimos punto final en su día. No, no, no. La historia no ha terminado todavía. ¿Por qué dice eso? Porque esa infidelidad tuvo sus consecuencias. ¿Nuria es hija tuya?